¿Cómo se ha trabajado en la realización de procesos de formación de alta calidad para los docentes de cada una de las instituciones del país? Hemos trabajado en diferentes organizaciones e instituciones a nivel nacional y creemos fuertemente que es con el docente con quien debemos trabajar para mejorar la calidad de la educación en Colombia. Creemos que hay que prepararnos más, todas las organizaciones que trabajamos en educación, unirnos más, unirnos más a la comunidad y como lo dije anteriormente, trabajar con los docentes que finalmente son los que están en el aula desarrollando su profesión y llevando los conocimientos y ayudándoles a los estudiantes a desarrollar habilidades.